para mí la elección de la carrera tuvo que ver fundamentalmente con una vocación de servicio con un interés por lo público y como rasgo central reconocer el valor y la capacidad de transformación que tiene la política por eso mi interés en adentrarme en ella y en formarme profesionalmente como cientista político luego de mi graduación pasé a formar parte del equipo de la subsecretaría de ambiente sustentable de la municipalidad de paraná espacio en el cual estuve trabajando en el diseño de las políticas ambientales urbanas para la ciudad durante cuatro años gracias a mi desempeño profesional en ese espacio tuve la oportunidad de participar de un intercambio de cinco semanas en suecia y luego también a partir de mi experiencia ganada en ese ámbito decidí comenzar la maestría en gestión de ciudades en la universidad de buenos aires y